Un estudio descubrió que sumergir manzanas en una solución con bicarbonato de sodio fue mucho más efectivo para eliminar pesticidas que colocar las manzanas bajo el grifo de agua corriente o sumergirlas en una solución con cloro. Y otro estudio demostró que el ácido acético o el vinagre y el cloruro de sodio o sal eran muy útiles también para reducir la cantidad de pesticidas en el repollo. A la hora de eliminar los pesticidas en frutas y vegetales, el Centro de Control de Enfermedades no recomienda lavarlos con jabón, detergentes comerciales ni soluciones con cloro. La fórmula que yo utilizo para eliminar pesticidas lleva una taza de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco y dos cucharadas grandes de bicarbonato de sodio. Lo que hago con las frutas o vegetales es que primero los pongo bajo el agua corriente, luego los coloco en un bol y los rocio con esta fórmula, los dejo 15 minutos, con la ayuda de un cepillito termino de limpiarlos y luego los vuelvo a enjuagar. Luego los seco con papel toallín. Aquí te explico más, a la orden.